Gracias Jenny y gracias a todos los que están participando. Agradecer a Mayen y a Joana por la invitación. Para mí es un placer estar acá, volver por este medio en un tiempo relativamente diferente del que estamos sufriendo a República Dominicana. A República Dominicana le tengo un aprecio especial porque yo trabajaba de médico de planta en fincas y cuando salí a trabajar en la parte comercial con TPEP hace algunos años, mi primer gira fue para una capacitación en República Dominicana. O sea que mi primer trabajo en esta parte de la línea fue allá. Entonces tengo un cariño especial por República Dominicana. La idea hoy es hablar un poco de factores que afectan positivamente la ganancia diaria de peso. Joana y yo vamos a estar recibiendo y viendo algunos puntos interesantes que nos pueden ayudar a tener una mejor productividad y ser más eficientes y poder lograr mejores conversiones y mejores ganancias. Porque al final todo esto es una competencia por crecimiento para tener mayor rentabilidad. Las vacas, los toros, el ganado, el pastoreo son muy bonitos y es una forma de ganarse la vida muy relajante, entre comillas. Pero tiene que ser un negocio. Y los que no cambiemos de actitud, especialmente en estos tiempos que las fronteras mundiales ya no existen y todos competimos contra todos, tenemos que aumentar la eficiencia y ser todavía más rentables para poder continuar en el medio. Antes de todo, quisiera recordarles, esto me lo robé de Facebook, estaba en internet, que en estos tiempos especialmente de crisis que tenemos que guardar algunos un encierro. Nosotros estamos ya casi dos meses sin poder salir a trabajar por parte de MSD, pero los novillos y ustedes en el campo siguen trabajando para que ellos coman, las vacas siguen dando leche, los cultivos siguen creciendo, desarrollándose, los árboles dando sus frutos. Y al final el productor rural y la familia, que siempre ha trabajado en silencio, esforzándose, son los que van a sacar adelante los diferentes países. Entonces debemos de pensar en seguridad alimentaria, aparte de rentabilidad, y que el productor del agro es el que tiene que llevar la batuta, seguir trabajando. Debemos de seguir pensando en que somos todos directos o indirectamente los que trabajamos en el agro, los que debemos de sacar adelante al mundo en estos momentos. Y debemos de pensar en tener una productividad para asegurar la proteína, para asegurar los vegetales, para el consumo masivo. Ahora, yo en resumen lo que voy a tratar un poquito es sobre factores que afectan la curva de crecimiento y la curva de crecimiento como tal en bovinos. Un poco del panorama presente y futuro, lo que está sucediendo y lo que podemos esperar. Algo de alimentación y suplementación. Ahí vi que el 30% alimenta y suplementa. Una introducción a los promotores de crecimiento, que Joana va a concluir con la parte más técnica de ellos. Y unas conclusiones, pero no tanto como conclusiones hechas por mí, sino que son algunas frases para que nosotros sigamos pensando en ellas, sigamos pensando en lo que puede suceder con la producción y lo que debemos de trabajar para mejorar la producción. Ahora, la curva de crecimiento no inicia cuando el animal nació, no inicia cuando nosotros intervinimos el animal recién nacido, sino que realmente debemos de pensar en la curva de crecimiento desde la concepción. Y hay muchos factores previos al nacimiento que van a influir en el crecimiento del ternero del concepto o de la ternerita y que esto va a determinar muy fuertemente lo que suceda en el resto de la vida. ¿Por qué? Porque del peso al nacimiento y lo que suceda previo a la concepción y lo que podamos lograr al día cero del animal, en cuanto a vida, vamos a depender directamente del resto de la línea de vida del animal. ¿Por qué? Porque el peso del animal y lo que hagamos previo al nacimiento puede definir directamente el efecto compensatorio que puede tener el animal después de la concepción y el nacimiento. Y la curva que sigue previa a la pubertad y después del nacimiento es la que determina la ganancia diaria más efectiva. Entonces, es una parte muy importante de la vida que depende mucho de lo que hagamos previo al nacimiento. Ahora, la curva, como les decía, inicia desde la concepción, tiene un crecimiento un poco plano hasta el nacimiento, del nacimiento hasta la pubertad, donde se da el punto de mayor desarrollo gracias al efecto hormonal que tiene la pubertad y después viene un aplanamiento ligero de la curva. Este aplanamiento se da porque a partir de la pubertad vienen unos cambios hormonales y el animal empieza a madurar, dependiendo de cuán precoz, qué raza utilicemos, cruce y cuán precoz sea el animal, este aplanamiento va a ser mayor, hasta que llega al punto de la madurez. La madurez es o se define en nuestro campo como cuando la composición del animal o de la carcasa tiene alrededor de 16, 20% de grasa. Esta composición, aparte de su cutánea, está en el marmoleo y en las grasas perirenales y determina específicamente cuando el animal es maduro. Para efectos prácticos, ¿qué es la madurez? Yo diría que es cuando se da el aplanamiento de la curva y cuando el animal nos dice sacrifíqueme, ya estoy listo, ya tengo el cuerpo redondeado, ya no se notan mucho las masas musculares por la cobertura de grasa, porque la grasa su cutánea debe alcanzar 8 o 10 milímetros a la madurez y el animal está finalizado. ¿Cómo nos damos cuenta? Aparte de visualmente, la gente que tiene mucha experiencia en ganadería, los señores de mayores manejaban muy bien esto a simple vista, nosotros lo podemos manejar tomando en cuenta las ganancias diarias de peso y viendo cuándo se van a la curva. Cuando caen las ganancias, el animal nos está diciendo, estoy maduro, ya tengo el suficiente grasa, no puedo mejorar más, mi costo por crecimiento por kilogramos de más es muy alto para usted, sacrifíqueme y sea un producto rentable. Ahora, hay muchos aspectos que afectan directamente la ganancia aérea de peso, importantísimos como el genotipo, qué tipo de animal tengamos, qué cruce, qué genética, si es adaptable o no a nuestras condiciones, si podemos hacerla crecer adecuadamente, qué peso de inicio tiene, qué peso de final, qué peso de etapa maduro, porque el crecimiento en ganancia aérea de peso genéticamente está determinado por el peso inicial, el peso del día cero y el peso del animal maduro. Esto va a definir directamente la ganancia aérea de peso. También la alimentación que le demos es súper importante a partir del nacimiento y no solo a partir del nacimiento, como lo dije antes, previo al nacimiento, la alimentación que recibe la madre es de mucha importancia para obtener un peso en nacimiento adecuado y aquí en adelante seguir con un buen ritmo. Y por supuesto que las condiciones climáticas. Yo siempre lo digo, el principal enemigo de la engorda es el barro. El barro hace que el animal designe mucho gasto energético proveniente del alimento, la mayoría, a compensar algunos factores. Entonces, dependiendo de la cantidad de barro, de las inclemencias climáticas y del manejo que podamos dar al animal, así va a depender también de la ganancia aérea. Y pongo en robo etcétera porque estos yo diría que son los factores de más importancia o los que pueden ser más determinantes, pero dentro del etcétera hay un montón de factores. Y estos autores, Guillermo Braera, Oscar Brocco y Héctor Bruguet, en el 2005 definieron los factores en forma prenatal y ponatal y ponatal antes del destete y después del destete. Y vemos que prenatalmente, como les decía, hay muchos factores que pueden influir en las ganancias diarias de peso. El genotipo y el sexo, como podemos ver, interfieren en todos los días de la engorda, todos los días de crecimiento. ¿Por qué? Como les decía, la ganancia de peso está determinada por la capacidad que tiene el animal de alcanzar un peso que ya está definido genéticamente a la madurez y el peso al nacimiento. El sexo del feto, por supuesto, es decir, un macho crece más, tiene más días de concepto, más días de gestación, si es macho. Pre y post destete tiene un crecimiento más elevado porque es un animal que nace un poquito menos maduro, entonces tiene que tener un crecimiento mayor. Y post destete, especialmente en el momento de la pubertad y post pubertad, por el desarrollo de las hormonas masculinizantes que tienen un efecto androgénico fuerte. Prenatalmente, mucho lo que tenga que ver con alimentación de la madre, la temperatura ambiente que va a afectar positivo o negativamente la nutrición, ¿verdad? Por estrés calórico, la edad de la madre no es lo mismo una novilla pariendo un ternero que una vaca de segundo o tercer parto en su mejor expresión de la capacidad materna. Y los animales mayores también tienen una caída en la capacidad de desarrollo y sobre todo en el predestete a la hora de alimentar al ternero. Entonces, en el predestete también hay factores que van a afectar positivo o negativamente la ganancia y cuando el animal se hace maduro o se hace después de la pubertad, hay factores de manejo, de clima, de aptabilidad, de sanidad, de prevención, de lo que podamos hacer con el efecto externo del manejo de enfermedades y de alimentación que nos va a ayudar a tener mayores o menores ganancias. Pero si pensamos también en qué efectos pueden tener el manejo, este otro autor, este es Pedro Garcés, en una charla que nos vino a dar a Costa Rica una vez, mencionó todos los factores que afectan la ganancia diaria. Y como podemos ver, hay muchos factores en manejo que pueden afectar también el crecimiento y no solo eso, sino que también a la hora de medirlo podemos tener un cambio positivo o negativo de acuerdo a la medición que hagamos. De acuerdo a la medición y al momento de medición, por ejemplo, las mermas de llenado al pesado, las mermas de traslados, las mermas de traslado pre-matanza y un montón de aspectos que pueden afectar la ganancia diaria de peso. Cosas tan sencillas como la lotificación de animales, el bovino es un animal de costumbres, es un animal gregario y la lotificación puede afectar positivo o negativamente. Siempre se ha hablado que aliviarle un lote de bovinos para un mejor engorde, un mejor desarrollo, son lotes pequeños, lotes de 20, 25 animales, pero en nuestras condiciones a veces es difícil lograr eso. Entonces tenemos lotes más grandes que nos pueden afectar la ganancia diaria de peso. Y por supuesto que todos los espacios que le demos al animal para su desarrollo normal, para su capacidad de alimentarse, va a afectar positivo o negativamente la ganancia diaria de peso. Y sobre todo pensar en el efecto de la salud, de lo que podamos hacer en prevención, de lo que podamos hacer en manejo de salud, para lograr un mejor desarrollo, porque el animal después de la pubertad depende de la nutrición y prevención para lograr las mejores ganancias. Yo siempre cuento la historia de una novilla de reemplazo de una lechería, que obtuvo un peso de monta a los 12 meses, 12 meses y un poquito. Yo cuando me fui a revisar el programa para ver qué diferencia había en la novilla, yo pensaba que era una novilla genéticamente superior. Revisé y no, era un hijo de una vaca normal, no era una alta productora, era una vaca extremadamente buena. El toro era padre de un montón de novillas también. Y cuando me fui al físico a ver la historia del animal, a los cuadernos de apuntes, la única diferencia que tenía esa novilla con las demás era que su tarjeta de enfermedades estaba completamente nueva. Nunca había sido sacada del espacio en que estaba. O sea, que la salud puede o es uno de los factores que puede afectar más positivamente la naturaleza. La prevención de enfermedades, evitar que el animal designe nutrientes para las defensas, especialmente cuando los animales son jóvenes. Se dice que un animal recién nacido durante los primeros dos meses de vida, necesita un 25% de la alimentación como mínimo para poder defenderse del medio ambiente y para obtener factores de defensa para las diversas enfermedades. O sea, que el efecto que podamos hacer en prevención, en evitar el riesgo, en prevención pre y post de sete, va a cambiar positiva o negativamente ganancia de área de peso también. Bien, ahora, el fundamento fisiológico de toda la engorda y lo que hagamos como productores, como técnicos, va a depender de la curva de crecimiento. Y lo que debemos de hacer es una administración de la curva de crecimiento, y eso es lo que es la engorda del ganado. Administrar la curva de crecimiento para provocar un crecimiento mayor, para aprovechar las etapas de mayor crecimiento, haciendo las etapas limpias, etapas de ganancia, para poder producir lo que el mercado está exigiendo. Y en nuestras condiciones, y en nuestros mercados, lo que nos pide el mercado normalmente, y en un 90%, 95% es lograr la máxima producción de carne o el mínimo concentración de graso. O sea, que el mercado lo que nos pide y lo que nos sigue pidiendo es carne magra. Y esto es un mito que, no un mito, sino que las costumbres recién, o hay mucha influencia por comer carne de calidad en algunos casos, y la carne de calidad se determina principalmente por el marmoleo, por la terneza que tenga la carne al cocinarse. Y esto depende mucho del grado de marmoleo que tenga, el sabor que tenga la carne. Y hay un mercado para este tipo de carne, pero lo que nos pide el mercado en Latinoamérica, en el mayor porcentaje, como les decía, 80, 90%, es carne magra, y es lo que nosotros debemos enfocarnos en producir. Entonces, si debemos de escoger un animal con una excelente calidad de carne, o un animal con un crecimiento acelerado, yo diría que para nuestras condiciones es más rentable, y de acuerdo al pago, escoger un animal con un crecimiento acelerado. Y quiero hacer la salvedad que el crecimiento acelerado no tiene nada que ver con maduración rápida, sino que un animal de crecimiento acelerado es un animal que logre ganancias diarias de peso sostenidas hasta la etapa madura. Hay animales precoces que a veces se confunden con crecimiento acelerado, pero la precocidad más bien es determinada por la capacidad de madurar rápidamente el animal, o sea, meter grasa rápidamente en nuestras condiciones o a lo que estamos hablando ahorita, grasa intramuscular o grasa al organismo rápidamente, que es lo último que el animal engorda. Y la precocidad no tiene que ver mucho con la rentabilidad. Ahora, ¿qué nos espera? ¿Qué es lo que estamos previendo que suceda en los próximos años? ¿Qué va a pasar con el engorde de ovinos? La población mundial sigue creciendo. Se cree que para el 2050 vamos a estar en 9.100 millones de habitantes. Esto, ojalá Dios quiera, no pase a más el COVID-19 y podamos estar ahí, ¿verdad? Que no haya una caída fuerte, pero eso es lo que va a pasar. Y los países orientales, especialmente China, ha incluido la carne bovina. No eran muy ácidos a comer carne bovina, pero ahora se ha aumentado la capacidad de consumo de carne bovina. Más o menos ha aumentado un 14% en los últimos 20 años. Y cree que para el 2050 el crecimiento va a ser sostenido, va a ser alrededor del 13%. O sea, que estamos en el lado de la producción de proteína que va a seguir creciendo. Tenemos un mundo que sigue creciendo y que va a requerir carne y sus derivados. O sea, que estamos en el lado de la producción que podemos seguir trabajando. Ahora, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa con la producción de carne? Especialmente en nuestros países tropicales y sub-tropicales, hemos creado una necesidad de biomasa de otros productos que han sustituido las áreas de ganadería por caña, por palma africana, por piña, por otros productos que son más rentables. Y esta botón de Costa Rica es de una zona en que prácticamente el 80% de la ganadería fue sustituida por palma africana. Y en la zona sur de mi país tenemos una caída fuerte en la producción ganadera por sustitutos de mayor biomasa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para compensar esto? Ser más eficientes, producir más kilos por metro cuadrado. Hay muchas formas que podemos hacer para lograr producir más. O sea, desde hace 25 años sabemos, gracias a la Universidad de Iowa, que la cantidad de proteína de los microorganismos del rumen no son suficientes para la producción máxima del animal. No sé si yo creo que la mayoría lo saben, que el rumen es un estado medio entre la proteína vegetal y la proteína aprovechable por el animal. Ahí la proteína vegetal es aprovechada por un montón de microorganismos rumenales que son los que se digieren y que se obtiene la cantidad adecuada. Pero de acuerdo al trabajo genético que se ha hecho, al crecimiento de la industria de selección, hemos producido animales que son muy exigentes, con crecimientos muy agresivos y no podemos lograr la máxima expresión de estas genéticas con la proteína que se produce en el rumen. Entonces tenemos que pensar en que aparte de eso tenemos forrajes tropicales con una alta concentración de fibra, con una baja concentración energética, que es el problema principal, y una baja concentración de proteína cruda que no permite obtener ni la producción de leche que tenemos la capacidad genética de los animales para producir, ni la ganancia diaria de peso que necesitamos o que podemos expresar con la genética que hicimos la inversión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vean, estos son cuatro pastos que normalmente se encuentran en el trópico. La humedad relativa de los pastos anda entre el 75 y el 80 por ciento, o sea que tienen un porcentaje de materia seca entre 25 y 20 por ciento. 19 por ciento. Los niveles de proteína en los mejores casos 12 por ciento, 10 por ciento, pero tropicalmente andamos por aquí 8 o 9 por ciento. Y los niveles de energía son 21, 21,100 kilocalorías por kilogramos, más o menos por ahí con un total de nutrientes digestibles del 50 por ciento. O sea que el pasto lo que se aprovecha es entre 45 y 50 por ciento. Ahora, el aporte necesario para un animal de 450 kilos es más o menos de 60 o lo que necesita el animal es de 60 kilos, ¿verdad? Un animal maduro, un animal ya en proceso de finalización. Esto nos da, con el porcentaje de materia seca que tiene, un 12 por ciento de kilos de materia seca que el animal come. Que al final, esto, lámina es cortesía de un nutricionista que nos colabora en MSD, en Centroamérica y el Caribe. Y estos 12 kilos de materia seca, él dice que el animal lo que come es materia seca, que el agua que tiene el pasto no es necesaria y que es una agua química que realmente lo debemos de contarla como aporte. Realmente, estos 12 kilos de materia seca nos aportan .98 kilos de proteína. Se dice que un animal más o menos, no, perdón, el aporte es 1.44. El requerimiento del animal es .98. Se dice que anda alrededor del kilo y para efectos prácticos, normalmente, los nutricionistas hablan de un kilo de proteína al día. O sea, que al nivel de proteína, aparte que el contenido de proteína de los patos es bajo, no es un problema, está en verde. Tiene casi 500 gramos de más con un aporte de este tipo. Ahora, ¿qué pasa con la energía? El aporte son 25.200 con 12 kilos de materia seca. Realmente, el requerimiento es 36.700. O sea, que prácticamente estamos subiendo un 60% nada más de la energía y es el limitante para el engorde. ¿Qué podemos hacer para corregir esto? Suplementar y otro barrio de ustedes lo hace. Entonces, una salida para obtener mejores ganancias diarias y para poder contrarrestar la poca ganancia que nos dan los forradores tropicales a nuestras ganaderías es el suplemento. Normalmente, se piensa que un suplemento debe ser en relación 60, 40, 70, 30, por ahí, por la de suplemento. Esto nos hace tener más carga. Entonces, uno de los beneficios que tenemos suplementando es que podemos tener más animales por unidad de agua. Donde hayan 100 animales, si damos un 40% más de suplemento, de acuerdo a la nutrición, vamos a tener 140 toros con suplemento. Entonces, vamos a tener una mayor carga animal que nos puede dar un mayor flujo de caja, unas mayores ganancias en su tiempo y podemos tener un manejo adecuado de las finanzas en su momento. Ahora, cuando nosotros suplementamos, vamos a tener un efecto negativo, por eso es que podemos tener más carga animal. Cuando nosotros suplementamos, a mayor suplemento, vamos a tener menor consumo de pasto y normalmente esta relación es lineal. Entonces, vamos a poder corregir los faltantes de pasto con un suplemento también. Ahora, la suplementación es efectiva. Esto es una simulación, pero realmente esto es lo que pasa en nuestras condiciones. Nosotros queremos lograr 100 kilos de ganancia diaria de peso en un proyecto de finalización, por ejemplo. Esta diferencia de peso en condiciones normales y en condiciones muy buenas, diría yo, que se obtienen a pastoreo con una ganancia de 500 gramos. Con esa ganancia de 500 gramos tardaríamos 200 días en el ciclo de engorda de estos 100 kilos. Esos son 6.6 meses, o sea que por área vamos a tener 1.8 ciclos al año a la ganancia normal. El organismo que en Costa Rica se encarga del manejo y el desarrollo de la engorda o de los productores de carne se llama corfoga. según los datos que tiene la ganancia diaria en nuestras condiciones es menor a esta, entre 450 y 475 por ahí, pero es menor a 500 gramos. Este número inclusive está un poquito alegre. Ahora, ¿qué pasa si estos 100 kilos los tratamos de hacer con una suplementación? Con una suplementación podemos lograr hasta 1.200. Estos son datos reales, son los datos que se obtienen en pastoreos suplementados de buena calidad, con buen pasto y con buen manejo y con buen concentrado. O sea, que estos 100 kilos los lograríamos en 83 días. Estos 83 días son 2.7 meses, o sea, que podríamos lograr 4.4 ciclos al año. O sea, que estamos pasando de 2 ciclos al año a 4 y un poquito. ¿Qué diferencia hay acá? Mucha. Es decir, estamos logrando la misma ganancia por animal, teóricamente, pero obteniendo más ciclos al año. O sea, que estamos teniendo un fútbol de caja mejor, estamos logrando mayores ganancias por año, por hectárea y estamos siendo mucho más eficientes, estamos produciendo más carne para el mercado, más carne para las necesidades de proteína que tenemos y que tiene el mundo. Ahora, estos datos, si me corrigen ahora en el set de preguntas si están mal, estos son datos más o menos del costo en pesos dominicanos de 100 libras, de 46 kilos de concentrado, estamos hablando del costo de 900, el costo por kilos 19.57, dando 2.5 kilos de un concentrado que tenga alrededor de 3.600 kilocalorías por kilo, es lo que debiéramos de buscar para lograr estas ganancias, con estos 2.5 kilos vamos a estar haciendo una inversión de casi 50 pesos. Ahora, si el costo está en 72, estos 700 gramos de más que estamos logrando a este precio, nos daría una ganancia de 1.49 por animal por día. Ahora, es mucho o poco, di no es mucho, pero realmente yo he visto productores con este costo un poco negativo y que siguen suplementando porque la ganancia se determina por los ciclos al año. siguen siendo rentables porque obtienen más ciclos al año y con la suplementación podemos hacer otras cosas. Vi que en la encuesta nadie usa pastoreo suplementado con implante, pero la suplementación nos da la oportunidad para poder ser más rentables con el uso de otras tecnologías y es una parte importante también. Ahora, como les decía, la diferencia entre peso y consumo de peso de suplemento y consumo de pasto es lineal, ¿verdad? Entre más suplemento menor consumo. Igual, entre más suplemento vamos a lograr de un riesgo de ganancia. Entonces, podemos obtener ganancias con pastoreos suplementados dando de 2.5 hasta 4 kilos y obtener ganancias de 1.200 hasta un poquito menos de 1.500 o lo que se obtiene ganancias de la engorda de corral que son ganancias superiores al kilo y medio con suplementaciones agresivas, con suplementaciones muy energéticas, con dietas calientes y que permiten tener ciclos sumamente rápidos, vender carne de calidad y maximizar el área y aprovechar algunos subproductos porque los feedlots nacieron para el aprovechamiento de un subproducto, ese fue el inicio de ellos. Entonces, podemos aprovechar subproductos y tener una mejor rentabilidad también. Ahora, la suplementación energética no es para todos los animales ni para todos los productores. Debemos de pensar y suplementar solamente cuando hagamos análisis como el cuadrito que vimos antes y el punto de vista económico debe ser el que determina si suplementamos o no porque siempre debemos ser más rentables o con ganancia diaria o con un número de ciclos. Entonces, debemos de hacer mediciones adecuadas para que el punto de vista económico sea el que prevalezca. El nivel de suplementación depende de muchas cosas, depende de la calidad del forraje y de nuestras condiciones tropicales depende también de la calidad del forraje que es determinada por la época del año. Entonces, hay momentos en que el nivel de suplementación debe ser muy agresivo para corregir los problemas de calidad del forraje. Y hay momentos en que podemos suplementar y hay momentos que no. En nuestras condiciones en las mismas fincas y es lo que nos ha pasado a nosotros. Y, por supuesto, que hay que medir. Si no medimos, no vamos a saber cuán rentable es o si es rentable o no. Y la medición más fácil que podemos tener todos y que podemos hacer para determinar si estamos siendo efectivos o no es con pesas frecuentes del ganado. Y así podemos ajustar el nivel para lograr mejores ganancias, lograr ganancias esperadas, hacer análisis, ver si se nos están cayendo, ver cómo podemos mejorar y que desde el punto de vista de rentabilidad sea el que prevale escasión. Ahora, esto es lo que puede pasar y Johanna más adelante va a hablar un poquito más sobre esto. Esto es lo que puede pasar con nuestras condiciones. lo que les decía esta flecha en amarillo veamos esta línea amarilla son las condiciones tropicales de ganancia diaria. Es una curva de crecimiento del trópico normal. Los meses para alcanzar la madurez más o menos esto es lo que se está tardando en nuestras condiciones tropicales al pastoreo sin suplementación y nosotros podemos hacer una intervención con suplementación para lograr una ganancia de mañana. Entonces, aportamos el ciclo, ganamos tiempo, logramos mejor finalización, mejor conformación, una mejor calidad de carne, una mejor calidad de canal y le metemos velocidad de desarrollo que es lo que debemos de buscar. Buscar mejorar lo que les decía, administrar la curva de ganancia diaria de peso, la curva natural, tratar de hacerla más paradita para lograr mejores rendimientos en el menor tiempo posible y producir la carne que el mercado necesita. Ahora, ¿qué podemos hacer? Como les decía, cuando mejoramos las ganancias y podemos suplementar y decidimos suplementar, tenemos sustancias que no son nutricionales que nos pueden ayudar a mejorar la calidad y la velocidad. Y estamos hablando de los promotores de crecimiento. Los promotores de crecimiento son sustancias que en algún momento han sido muy satanizadas, pero que son un beneficio que nos ayudan a mejorar el ritmo de crecimiento y la conversión alimenticia. El ritmo de crecimiento porque directamente afecta la ganancia diaria, la hace positiva y la conversión alimenticia porque la mayoría de ellos al afectar positivamente la ganancia diaria de peso con la misma alimentación, mejora la conversión, ¿verdad? Logramos mayor kilo por el mismo cantidad de alimento. Pero también hay promotores de crecimiento que logran bajar el consumo, especialmente las dietas calientes, las dietas altas y concentradas y lograr mejor ganancia. Entonces, duplica la ventaja para el consumo, aumenta la ganancia, la conversión alimenticia se convierte en un factor muy positivo a favor de lo que hagamos como productores. Ahora, ¿cuáles tipos de promotores de crecimiento han salido? Han habido muchos, todos se siguen utilizando en el mundo. Yo creo que los ionóforos fueron los primeros que hace muchos años salieron al mercado. Lo que se gusta con los ionóforos es provocar una selección de las bacterias ruminales e intestinales. Normalmente, cuando se habla de antibióticos como los ionóforos y otros tipos de antibióticos que se utilizan, se trata de eliminar las bacterias patógenas también que puedan provocar un grosor por defensa del intestino. Entonces, aumenta la permeabilidad de las paredes intestinales aumentando la absorción de los nutrientes. Entonces, se obtienen ganancias de pesos mejores. También, supresores del estro. Y esto cuando se da la crianza de hembras. ¿Por qué? Los que han tenido la oportunidad de ver o trabajar o hablar con algún lechero saben que uno de los principales puntos para determinar si una vaca está en celo o no es que deja de producir leche porque deja de comer. Entonces, estamos engordando animales hembras y nos entran en celo. Uno o dos días están con el consumo completamente deprimido y vamos a estar perdiendo ganancia diaria que podemos estar aprovechando si no tuvieran el estro. Entonces, se utilizan supresores del estro, realmente progestágenos, para reducir la aparición y la disminución de consumo. Y los buffers en corrales de engorde principalmente que consumen mucha cantidad de concentrados que pueden provocar acidosis, tenemos que buscar alguna solución para que no haya problemas digestivos. Entonces, los controladores de acidificación o reguladores son un buen tipo de promotor de crecimiento. Ahora, los más importantes y los que nos vamos a concentrar es que ahorita Joana va a ahondar un poquito más son los anabólicos, o sea, inyectados implantes y los betagonistas que no van a ahondar mucho porque Joana va a hablar más de esto adelante. Pero, solo quería decirles que estos dos tipos de promotores son los que ejercen una diferenciación más amplia en ganancia diaria de peso y que afectan positivamente la parte nutricional, o sea, que si tenemos ganado con buena alimentación, con buena genética y si damos una alimentación extra, un concentrado, un suplemento, prácticamente se hace una obligación aprovechar al máximo ese suplemento. y como vimos económicamente los suplementos no tienen una diferencia muy voluminosa en ganancia, pero con estos productos sí podemos hacerlo más eficientes. Entonces, los que producimos con suplementación prácticamente se hace una obligación y yo siempre lo he dicho que el efecto anabólico y los anabólicos y los implantes prácticamente del que engorda debe de verlo como una obligación para tener mejores ganancias porque afecta muy positivamente y más adelante cuando lo vamos a ver. Ahora, estas sustancias que han sido como les he dicho muy satanizadas anteriormente tienen un beneficio extra y ya para terminar vamos a ver algunas situaciones que se dan especialmente con estos productos y esta depositiva me impactó mucho la primera vez que la vi siempre la utilizo los maximizadores de producción y si los elimináramos por completo en Estados Unidos en este momento Estados Unidos al año necesitaría 452 millones más de pollos para suplir las necesidades proteicas 23 millones más de bovinos y 12 millones más de cerdos o sea que son una necesidad para producir la proteína que todos tenemos que producir para que tengamos una seguridad alimentaria mundial adecuada entonces aparte de todo y lo que se ha hablado mucho de ellos provocan un beneficio en producción y por supuesto que nos ayudan a disminuir el insumo más caro y el doctor Cujillo que yo creo que algunos de ustedes lo conocen es un farmacólogo que siempre que nos habla de los anabólicos nos habla de que el principal efecto es disminuir el costo más caro el insumo más caro que es el tiempo y no solo los anabólicos sino que todos estos factores que hemos visto para mejorar la ganancia diaria de peso y que ahora Johanna va a ahondar con uno de ellos nos van a ayudar a afectar positivamente el tiempo la inversión lograr más ciclos que es en lo que se debe de concentrar la ganancia de la engordia y nosotros debemos de pensar en ciclos por año y que las ganancias diarias del peso sean una buena medida pero la medida económica que más afecta positivamente el bolsillo y el productor son los ciclos al año que pueda lograr ahora y sigo concluyendo para pensar en factores que se mejoran la ganancia el animal es un herbívoro y necesita pasto de calidad el pasto es el alimento más barato y como vimos sufre la cantidad de proteína adecuadamente que es quizás individualmente si quisiéramos suplirla de forma que no sea for right sería la más cara o sea que una buena pradera nos ahorra mucho dinero la capacidad genética que sea la adecuada y no solo la adecuada sino que si invertimos en capacidad genética invertamos en que se logre la expresión completa de esta capacidad genética y eso lo logramos con todos estos factores que hemos hablado los planes sanitarios completos es decir como vimos la sanidad del animal que un animal desde que nazca se pueda defender significa mucho económicamente y mucho para la ganancia de peso que pueda tener después y para la curva de crecimiento implementamos también primero los planes sanitarios prevención vacunal y desparacetantes adecuados y por supuesto que ahí que prácticamente todos lo utilizamos la suplementación mineral para complementar el pastoreo es una necesidad básica nuestras condiciones de suelos en el trópico son pobres en algunos minerales y esta maraña mineral que todos interfieren con todos podemos resolverla de forma positiva con un mineral de buena calidad y para yo diría que para enredar un poquito la cosa y ya estas son las conclusiones yo decía que las conclusiones para que pensemos en ellas en el Instituto de Reproducción de Córdoba en el ERAC el doctor Tribulo es el encargado de fertilidad del macho y él nos presenta nos presentó una vez esta diapositiva yo se la tomé de una clase de él y él habla de la fertilidad de un toro es económicamente 10 veces más importante que la calidad de canal y 5 veces más importante que la velocidad de crecimiento o sea que los que tenemos cría o los que trabajan en cría la fertilidad del macho es súper importante porque con él podemos lograr mayor peñez y la fertilidad de las hembras lo que podemos hacer en intervención reproductiva en las hembras también y yo sé que ya con Mayen han trabajado la parte reproductiva en varias capacitaciones pero la capacidad de fertilidad de un macho es sumamente importante porque si el macho afecta positivamente y si el lote de hembras es fértil o si las podemos intervenir adecuadamente en la forma reproductiva vamos a obtener mayor cantidad de kilos de animales al nacimiento y si obtenemos mayor peñez y si corregimos una peñez del 50-60% anual y la llevamos al 85-90% que se puede hacer con varios factores de intervención vamos a lograr mayor cantidad de kilos que lo que pueda depender la genética de un animal entonces hay que pensar en todo no solo pensar en todos esos factores que vimos sino que como les decía no solo hay que pensar y ya no solo desde el vientre como les decía antes del antro materno para producir un ternero de calidad y la nutrición de la madre sino en el macho también y estamos pensando desde el espermatozoide cuando hablamos de genética y cuando hablamos de calidad reproductiva y ya las dos últimas no les voy a mentir ya me voy a quedar callado esto fue dos diapositivas que presentó este doctor Ricardo Chevel de la Universidad de Florida en un congreso reproductivo que hubo el año pasado en Colombia se llama Avance es un congreso que viene desde MSD MSD perdón él está hablando de la somatotropina de la hormona lactotropina bueno de la somatotropina estamos en el gusto también y la competencia que se llama la lactotropina la somatotropina sobre la producción de leche y el ahorro de recursos que producen las emisiones de gases entonces él lo que decía y esto no lo dijo él lo dijo Henry Miller que es una de las cabezas de la FDA él dijo que un consumidor educado exigiría leche con una etiqueta que ostentara un producto orgulloso de vacas suplementadas con VST y esto pensando en la reducción de emisiones de gases y el ahorro de recursos solo por ser eficiente en la producción de leche y hay productos que pueden hacer lo mismo en carne y esta persona nada menos y nada más que un premio Nobel de la Paz en el 70 se llama Norman Pullock también él lo mencionó en esta charla él dice y leo literalmente el mundo tiene la tecnología para alimentar de manera sostenible a una población de 10 mil millones de personas un poquito más de las que hablamos que van a ver en el 2050 la pregunta más pertinente hoy si se les permitirá a los agricultores y ganaderos usar esta nueva tecnología las naciones ricas pueden ciertamente pagar por los alimentos producidos por los llamados métodos orgánicos que producen menos y esto lo agrego yo pero los mil millones de personas con nutrición crónica de las naciones de bajos ingresos y con déficit de alimentos no pueden o sea que estas tecnologías nos ayudan a asegurar la calidad y la producción de proteína y la seguridad alimentaria mundial entonces debemos de pensar en ellos como un deber también y no es cualquier persona la que está diciendo esto sino que debemos de pensar que hay productos que nos puedan ayudar a ser más rentables producir más proteína y tener una segura seguridad alimentaria adecuada esto sería todo de mi parte muchas gracias los dejo con Joana mi compañera en MSD para que continúe ella ok buenos días gracias Percy muchas gracias por su atención vamos a ver un poquito más en detalle esas oportunidades que tenemos de mejorar o de intervenir pues aparte de lo importante que ya que ya se conversó sobre sobre la suplementación y demás que eso hace una diferencia muy grande entonces ya pensando en mejorar la capacidad de los animales en la absorción de los nutrientes que nosotros estamos tratando de proveerles sea a través de un buen porraje o sea a través de la suplementación entonces vamos a ver algunas condiciones primero pues tener en cuenta que en el trópico que es donde nosotros nos encontramos por lo generalmente nosotros logramos el destete de los animales entre los 6 y los 8 meses de nacidos y esos animales al destete van a estar pesando más o menos entre 150 y 160 kilogramos de peso en esa época los animales generalmente no reciben ningún tipo de manejo y ningún tipo de suplemento y como les mostraba Percy esa es la curva de crecimiento que nosotros debiéramos aprovechar mejor porque es donde el animal está con todo su organismo y toda su fisiología en desarrollo para ganar peso y para estirarse y seguir creciendo tenemos muchísimos años de estudios a nivel hormonal a nivel sanitario precisamente para mejorar esas condiciones lo único es que todavía no todos los ganaderos las están poniendo en práctica y esas condiciones son básicamente los programas sanitarios incluyendo una muy buena desparasitación interna y externa y el uso adecuado de promotores de crecimiento entonces entrando un poco al detalle de cuáles son los promotores de crecimiento con los que contamos en el mercado actualmente tenemos dos tipos tenemos inyectados y tenemos en forma de implante la diferencia básica entre los inyectados y los implantes es su efecto a largo plazo cuando nosotros ponemos un implante inyectado estamos hablando de esta línea blanca pues básicamente sube muy rápido pero también desciende muy rápido entonces eso obligaría a estar recogiendo los animales de manera permanente para para estarlos inyectando y ese estrés desafortunadamente representa más o menos de tres a cinco días de que el animal no gana nada mientras se recupera de ese manejo que se le hizo en relación a los implantes desde el punto de vista productivo pues es como el que es más práctico y el que debiéramos utilizar actualmente los implantes son capaces de alcanzar niveles plasmáticos muy altos en muy corto tiempo eso significa que empiezan a actuar de manera prácticamente inmediata y se mantienen en el tiempo eso significa que los animales pueden permanecer en el potero con su suplementación sin ningún tipo de manejo o sea que nos vamos a estar estresando como les decía Percy pues básicamente con esos implantes o esos promotores de crecimiento lo que queremos nosotros es mejorar la eficiencia alimenticia o la conversión alimenticia que significa eso que lo que el animal se está comiendo genere más kilos genere más gramos diariamente y eso va a tener un efecto positivo sobre el depósito de músculo sobre la calidad de la canal obviamente nos va a disminuir los costos porque estamos mejorando la utilización de los nutrientes y lo más importante que producimos más kilos de carne por metro cuadrado adicional a eso tenemos que tener la seguridad de que esos promotores de crecimiento que estemos utilizando pues no causen problemas a nivel de salud humanos ni a nivel de la salud de los animales entonces entrando un poco a la curva de crecimiento hablábamos de que esta etapa antes de la madurez que les explicaba Percy pues es la etapa que nosotros debiéramos aprovechar al 100% para tratar de levantar la curva porque cuando el animal ya está maduro y entra a su curva plana pues va a tener menos capacidad de levantarse entonces la idea es que nosotros empecemos a hacer las intervenciones desde que el animal esté pequeño y lograr que esta curva del trópico que casi nos genera 450 kilos más o menos 500 kilos en más o menos 40 meses estamos hablando de 3 años largos pues logremos ese mismo peso en un periodo de corto de tiempo o sea que ese mismo animal que sacrificamos de 40 meses únicamente con pastoreo sin ningún tipo de intervención los llevamos a un sacrificio más o menos con el mismo peso de 500 520 kilos en 22 o en 24 meses haciendo intervenciones con promotores de crecimiento e implementación de programas sanitarias básicamente lo que queremos es modificar esta curva de fijación de proteína el animal normalmente fija únicamente el 40% de la proteína que consume el resto lo orina y lo defeca cuando nosotros ponemos los implantes estamos tratando de mejorar esa fijación de proteína esa fijación puede subir inclusive hasta el 65% y ya se elimina menor cantidad a través de la orina y menor cantidad a través de la césar ¿qué tenemos como implantes disponibles en el mercado? están divididos en dos grupos tenemos unos de acuerdo a los componentes y otros de acuerdo a la acción esos son los dos diferentes tipos de división que tenemos en cuanto a los componentes tenemos unos implantes que son sencillos o sea que tienen un solo ingrediente y se consideran que son de un efecto suave y tenemos unos implantes que se llaman compuestos que tienen varios componentes o varios ingredientes que se consideran los implantes un poco más fuertes o más agresivos dentro de este grupo de los compuestos pues tenemos el revalor aunque si en caso tal quisiéramos llevar una curva de crecimiento más lenta también contamos con el rasgo ya para los procesos de finalización en pastoreo el revalor nos permite hacer intervenciones inclusive desde que el animal está al lado de la madre en cuanto a la acción entonces tenemos acción directa y acción indirecta la acción directa es cuando es el músculo el que directamente le exige al metabolismo la fijación de la proteína y el efecto indirecto es cuando únicamente se estimula el metabolismo para fijar la proteína cuál es el problema de este tipo de implantes que solamente fijan nitrógen que si no hay necesidad o en ese momento el metabolismo no dirige la proteína hacia el músculo o el cuerpo fisiológicamente no encuentra la necesidad de fijación o el vuelve y la orina entonces necesitamos implantes que sean de efecto directo ¿qué tenemos disponible entonces? entonces dentro de nuestro portafolio tenemos disponible el revalor el revalor es un compuesto es un implante compuesto como les decía tiene dos ingredientes o sea que es un implante fuerte y adicional a eso tiene un efecto directo porque el revalor actúa directamente sobre el ADN muscular entonces es esta fibra muscular la que le dice al metabolismo que fije más proteína con qué intención con lograr que esta misma masa muscular se haga más gruesa acuérdense que cuando los animales nacen cuando las personas nacen todos tienen sus masas musculares ya formadas o sea el músculo no se forma después de que uno nace sino que el músculo ya viene con el animalito y lo que buscamos es que ese músculo entre en un proceso de elongación o sea que se alargue en la medida en que el animal crece y que se ensanche para que tengamos una buena fuente de proteína entonces cuando el implante trabaja directamente sobre este ADN muscular pues no solamente promovemos la elongación sino el engrosamiento de las fibras musculares y adicional a eso para asegurar que este proceso se desarrolle el revalor también tiene la capacidad de estimular la hormona de crecimiento básicamente son dos ingredientes tenemos el acetato de trembolona como compuesto androgénico y el 17 beta estadio como compuesto estimulador de la hormona de crecimiento el producto que tenemos disponible en este momento es el revalor G para República Dominicana ¿cómo enfocamos ese revalor G? ese revalor G es un producto que me permite utilizarlo en los animales inclusive desde antes del destete tiene una indicación para aplicación a partir de las 220 libras o 120 kilogramos de peso lo que buscamos al colocar el revalor G antes del destete inclusive al lado de la madre es precisamente aprovechar esta curva de crecimiento que está en ascenso o sea hacer el animal más eficiente es un proceso de desarrollo cuando lo colocamos antes del destete logramos adicional contrarrestar el estrés del destete ustedes saben que los terneros después de que son separados de la madre dejan de comer porque se angustian de no estar cerca a su madre entonces el revalor estimula al animal para estar ocupado comiendo y entonces contrarresta este estrés y el animal no pierde peso eso hace que nosotros vamos a tener animales con más peso y mejor conformados a media seba cuando hablamos de promotores de crecimiento existe el mito de que el promotor de crecimiento puesto en estas edades de animales pequeños puede generar animales chiquitos o sea que no desarrollen su potencial de altura sin embargo como les decía el revalor G estimula la hormona de crecimiento y la fijación muscular entonces hace que el animal no pierda tamaño más contrario gana mejor mejor tacha como estamos empezando con el con el revalor en animales muy pequeños que obviamente no vamos a sacrificar de 200 o 220 kilos pues obviamente vamos a necesitar efecto de reimplante o sea esos animales después de que terminen sus primeros 120 días de efecto el revalor G van a van a a requerir si quieren hacerlo un segundo implante con la ventaja de que ese segundo implante tiene un efecto sumatorio al primero o sea que no vamos a tener la misma curva de ingredientes de revalor G sino que con este reimplante vamos a tener un poquito más de concentración plasmática circulando o sea que el efecto va a ser mucho más interesante este es un análisis de campo esto no no es hecho por universidades de mucho menos esto fue hecho a nivel de campo para demostrarle a un grupo de ganaderos en Nicaragua el efecto del uso del revalor G ellos ya venían utilizando un programa de implante y de inyección de goldenona previamente entonces como el revalor G dura 120 días entonces hicimos el estudio por 126 días este estudio lo corrimos con el grupo MAC en Nicaragua son animales en pastoreo cruces cebuinos con algunos cruces europeos ellos utilizan sobre todo cimental y angos entonces utilizamos un lote de 10 animales todo más o menos un promedio de 125 128 kilos más el grupo control con 108 kilogramos y tuvimos a los 126 días 222 kilos para el grupo del compudós y la goldenona 229 kilos para el grupo del revalor G y 186 kilos sin el implante estos animales se encuentran en pastoreo y con sal no tienen ningún tipo de suplementación pero ellos manejan bien sus potreros hacen sus rotaciones para mantener los potreros verdes y frescos todo el año entonces primero comparemos el efecto del no uso de implante frente al uso de implantes como tecnología adicional entonces si nos vamos únicamente al compudós y a la goldenona estamos viendo prácticamente 20 kilogramos de diferencia en 120 días y si lo hacemos con el revalor G pues estamos viendo alrededor de 124 25 kilos más en esos mismos 126 días esto económicamente es muy interesante porque primero a la actual cada kilogramo representa una cantidad de dinero muy interesante pero si yo proyecto esto en el tiempo esto significa y va de la mano con lo que les mostraba en la curva de crecimiento que son animales que van a salir a sacrificio más o menos en 20 meses de nacidos si yo no les pongo el implante estos 20 kilos de diferencia en esta etapa me significan prácticamente un año más de potrero entonces ahí va lo que decíamos que la alternativa es buscar más kilogramos por metro cuadrado adicional al problema de implantación pues buscamos también tener unos animales limpios o sea que no solamente tengan su metabolismo desafiado tratando de fijar los nutrientes que nosotros les estamos dando sino que también tenemos que asegurarnos que estén internamente limpios para que no haya competencia con parásitos entonces tenemos que tener en cuenta también programas de desparasitación adecuados para los animales que están en pastoreo entonces generalmente hablamos de desparasitaciones entonces el desparasitante pues es una sustancia química que debe ser capaz de eliminar tanto los parásitos internos como los parásitos externos que estén presentes en el animal si nosotros no tenemos una desparasitación adecuada podemos tener alteraciones de este tipo podemos estar perdiendo de 15 a 16 kilogramos año cuando tenemos parasitismos subclínicos el parasitismo subclínico es cuando el animal no manifiesta ni diarreas ni pelos erizados ni panzas simplemente el animal está lleno de parásitos y él sigue su vida normal pero cuando yo implemento la desparasitación ese animal mejora su rendimiento tiene mejores ganancias diarias entonces si es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de lechería y yo no tengo un programa de desparasitación adecuado puedo perder hasta el 30% de la capacidad de producción de leche que tiene fábrica durante esa lactancia adicional a eso y más importante cuando hablamos de cría y levante es que esta presencia de parásitos siendo los animales jóvenes los más sensibles a los parasitismos van a tener alteraciones en el desarrollo y en el crecimiento podemos tener además infecciones secundarias por diarrea y puede llegar a inclusive a tener problemas de mortalidad y algo que de repente a veces uno no tiene en cuenta pero vamos a tener problemas de comiso de lísceras por la presencia de los parásitos básicamente para justificar un poco la parte de la desparasitación estamos hablando de que los animales pequeños los animales de cría y levante que son los que no tienen su sistema inmunológico preparado son los que necesitan mejor presión de desparasitación si no tenemos una intervención adecuada ellos van a tener prevalencias inclusive del 70% en los animales entre los 6 y los 6 meses y prevalencias hasta el del 40% entre los 7 y los 12 meses o sea que si es muy importante que nosotros hagamos presión de desparasitación en ese proceso de cría y de desarrollo que tenemos nosotros como complemento para el revalor dentro del portafolio pues tenemos el solution el solution hace parte del grupo de las lacunas macrocíclicas y tiene un efecto en el control de parásitos internos y tiene un efecto que nos va a permitir ayudar a controlar tanto garropatas como tórsalos y un efecto secundario en el control de bosca paletera el solution es una mezcla de dos ingredientes tenemos ivermectina al 2.25% y abamectina al 1.25% este es un producto prácticamente único no tenemos ningún ningún producto en el mercado que presente esta combinación esta combinación básicamente tiene un sustento técnico en la eliminación de la resistencia que se ha ido presentando por el uso indiscriminado de las ivermectinas en el campo entonces el hecho de estar presente la abamectina hace que lo que los parásitos reconozcan no sea ivermectina más abamectina sino una mezcla que ellos no reconocen desde el punto de vista clínico entonces los mecanismos de resistencia que han ido desarrollando para las ivermectinas tradicionales entonces ya no es efectivo y entonces el solution se convierte en una alternativa que nos permite tener los animales limpios por largos periodos de tiempo y realmente libres de parásitos internos entonces cuando hablamos del programa de desparasitación pues básicamente estamos hablando de hacer presión como les decía en los animales pequeños porque son los que realmente corren el riesgo de parasitarse fuertemente precisamente porque su sistema inmunológico está en formación entonces tendríamos como programa de desparasitación recomendado empezar en los animales pequeños de cría específicamente al hacer una intervención a los tres meses de nacido con una dosis de Panacur esto básicamente es para limpiarlos internamente mantener la curva y dejarlos que ellos también vayan generando inmunidad propia contra los parásitos que encuentran en el ambiente si nosotros hacemos una curva de crecimiento finca por finca es muy probable que a esta misma edad estos animalitos ya estén más o menos en los 100 120 kilogramos de peso entonces aquí ya podemos empezar a hacer los programas de implantación una vez destetados los animales ya pueden empezar con su programa de desparasitación con Solution teniendo en cuenta que el Solution lo recomendamos a partir del desete y cada seis meses o sea no tenemos que hacer manejos intermedios a menos de que haya picos de presentación de garrafata si hubiera picos de presentación de garrafata en esos seis meses de aplicación de una solución al otro pues tenemos que hacer intervención de baños y hacer aplicaciones de baños correctas básicamente ese sería el programa de desparasitación y pensando en el revalor entonces lo podemos poner inclusive dos meses antes del destete buscando asegurarnos que no haya que no haya estrés de destete y si de casualidad ustedes no finalizan los animales sino que los venden a otra persona que los finaliza en otra propiedad esos animales van a salir mejor conformados o sea son animales que van a tener mejor altura y todos sus puntos de depósito de proteína llenos y eso se llama conformación entonces así los vendan al ojo para el comprador van a ser animales mucho más bonitos mucho más atractivos y obviamente van a reflejar que pesan más es básicamente por la conformación del revalor que les proporciona ahora yo sé que no estamos acostumbrados a hacer manejos de animales tan pequeños desde antes del destete generalmente permanecen en el potero con su mamá entonces si no se animaran a empezar a hacer intervenciones antes del destete por lo menos en este momento del destete que hagan el proceso de implantación y del proceso de desparasitación cuando nosotros hacemos esos dos programas con el solo revalor nosotros esperamos por lo menos un 10% más de ganancias diarias a las que tendríamos sin implante hasta que si PERSI les estaba hablando que sin suplemento los animales ganaban alrededor de 500 gramos con el revalor G los animales van a ganar mínimo 550 si yo multiplico vuelvo y juego esos 50 gramos por los 120 días estoy hablando de varios kilos que son interesantes y si no solamente tengo en cuenta el revalor G sino que tengo en cuenta el solution el solution me puede generar en ese mismo lapso de tiempo de los 120 días de 8 a 10 kilos adicionales o sea que no solamente estamos recomendando alternativas para que los animales estén bien sino que son alternativas que desde el punto de vista productivo le van a generar dinero al bolsillo de cada uno de ustedes como ganaderos básicamente esta es la información que les traía sobre los productos que tenemos disponibles creo que empezaríamos con la sesión de preguntas muchas gracias bueno doctora Joana muchísimas gracias por tu intervención y también al doctor Percy ahorita vamos a dar paso a las preguntas entonces para el doctor Percy Percy sí aquí estoy si me escuchan bien ¿no? no estoy escuchando ¿ya me escuchas? ahí sí ¿qué es más eficiente en un engordo? ¿a pastoreo suplementado un suplemento seco o un suplemento con silio de maíz y por qué la diferencia? sí bueno primero cuando buscamos manejar un pastoreo suplementado en nuestras condiciones necesitamos que los animales consuman el alimento rápidamente ¿por qué? porque en estas condiciones tropicales en cualquier momento hay una lluvia fuerte o temporal de varios días y si tenemos alimento disponible con una cantidad de humedad fuerte se va a poner mal o se va a desperdiciar entonces por velocidad por efectividad de suplementación el seco es el indicado y lo segundo porque como vimos anteriormente en la cantidad de humedad de los pastos tropicales igual la cantidad de humedad de los silos y aunque sea silo de maíz que es un excelente silo que da súper buenos resultados en gorda y en producción de leche pero lo que vamos a buscar en estos momentos es concentrar y ahí viene la palabra concentrado concentrar los nutrientes y producir una inyección altamente energética ahora que sea un pico energético fuerte y que no tengamos que hacer un manejo excesivo entonces por eso también es mejor utilizar el suplemento seco aparte de facilidad de manejo en general en las condiciones de finca es muchísimo más práctico los animales de carne de engorde especialmente en finalización no son muy exigentes y esto yo le he hecho la consulta a muchos nutricionistas y he hablado con muchos de ellos acerca del tema y me han prestado inclusive información los animales no son muy exigentes entonces no tiene que ser un concentrado altamente elaborado lo que sí tiene que ser es como vimos altamente energético entonces hay suplementos en nuestras condiciones y en nuestros sistemas de producción que podemos utilizar como subproductos entre comillas por ejemplo la harina de coquito que le llamamos acá el palmiste creo que se llama en Colombia en el centroamericana tengan la posibilidad pero son altamente energéticos y podemos hacer uso de estos subproductos secos con un buen suceso y con una mezcla sencilla también con otras materias primas pero lo más importante es que cada quien analice sus características de finca sus características de pastoreo su calidad de pasto y pueda hacer o echar mano de algún nutricionista de algún especialista para que pueda hacer un balance efectivo más o menos en una proporción 70-30 o 60-40 ok bueno esta pregunta creo yo que es muy importante y vale la pena que el doctor Percy y la doctora Johanna nos hablen de esto porque creo que es como una de las preocupaciones más grandes que hay entonces la pregunta es que qué efecto tiene sobre el consumidor final las hormonas eso pues la aplicación de implantes y demás Johanna o yo o los dos si yo creo que vale la pena que los dos nos den su si bueno realmente la concentración que aportan los implantes al animal es sumamente baja de hecho el animal gestante el toro la hembra o el novillo produce más hormona natural que la que se aporta con el implante el efecto y siempre hasta hace poco se ha lucidado un poco como es que trabajan las hormonas a través de la pituitaria la hormona del crecimiento liberación de NRAH la hormona de crecimiento etcétera y el efecto a nivel de célula muscular también de permitir la hipertrofia que se da después del nacimiento pero la seguridad es máxima de hecho los implantes nuestros no tienen retiro porque la concentración de la carne de novillos inclusive sin implantar en cuanto a este tipo de hormonas siempre es mayor que la concentración aportada por el implante los productos son muy seguros no hay ninguna restricción la restricción que hay son restricciones comerciales restricciones políticas para crear barreras a lancerares pero la 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 restricción no es desde el punto de vista técnico y Joan está presentando algunos ítems pero el más importante yo creo que el más relevante que nosotros manejamos es que para asimilar el uso de una pastilla anticonceptiva esto la relación en concentración es con con 47 toneladas de carne de novillo implantado o sea que la desproporción es máxima la 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 producción y el aporte de los implantes a la carne es mínima y es prácticamente no varía la concentración total de hormona que tiene naturalmente la carne Giovanna ok no no sé si quita el micrófono si me escuchan si correcto se escucha ok bueno como les decía Percy la satanización de este uso de suplementos tiene que ver más con comercio o sea los países que piden productos orgánicos lo que están queriendo es como limitar un poco el ingreso de proteínas de nuestros países del desarrollo a sus mercados entonces les quería mostrar este par de cuadritos en el caso del revalor G que les decía yo que tienen dos componentes tenemos un componente androgénico que es el azotato de trembolona si 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 hablamos de androgénico lo estamos relacionando con masculino entonces revisemos el 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 por ejemplo una mujer embarazada que consume 500 gramos de carne de un animal que recibió revalor al día esta esta mujer que está consumiendo 500 gramos de carne de un animal implantado al día embarazada produce 320 mil nanogramos de andrógenos al día y cuando ella se come esos 500 gramos o ese medio kilo de carne al día ese incremento de estos 320 mil nanogramos al día es únicamente el 0.001 o sea pudiéramos decir nada si o sea el producto es muy seguro vuelvo y juega les hago el ejemplo con la mujer embarazada porque estamos hablando del acetato de trembolona que es androgénico o que es masculinizado y cuando hablamos del otro ingrediente del revalor que es el 17 beta de estadio el 17 beta de estadio se relaciona con los estrógenos o sea estamos hablando como si fueran hormonas femeninas entonces vamos a hacer la comparación con un niño porque si estamos hablando de un niño pues el niño no tiene por qué tener hormonas femeninas si hacemos en la misma comparación de que este niño consuma al día 500 gramos o sea medio kilo de carne de un animal que recibió un implante con revalor su producción de estrógenos diario está en 41 mil no puedo ponerlo aquí está en 41 mil nanogramos días de estrógenos si ese niño se come los 500 gramos o el medio kilo de carne al día su incremento va a ser vuelve y juega del 0.0013% o sea prácticamente nada por eso es que hablamos que el revalor no tiene periodo de retiro o sea si yo la idea no es que implanten hoy para sacrificar mañana porque pues obviamente eso no es negocio la idea es que el animal permanezca los 120 días pero muchas veces ustedes implantan hoy y resulta que apareció un comprador y les está ofreciendo muy buena plata por los animales entonces no le van a decir vea no se los voy a vender porque tienen implante no o sea usted los puede vender con confianza porque el revalor no tiene periodo de retiro o de repente un animal de esos se les fue por en un hueco y se fracturó y se lo quieren comer igual se lo pueden comer porque el producto no tiene periodo de retiro es muy seguro entonces realmente la satanización de este tipo de productos es más por un efecto comercial más que que tenga sustento técnico bueno entonces continuamos ¿cuál es el propósito de engorde y a qué edad podemos empezar con los ah no si una persona tiene un engorde a qué edad podemos empezar con los becerros con alimento y suplementación sí tan pronto se considera necesario de hecho hay una técnica que se llama crit feeding que es como arrastrarse para comer que lo que se busca es hacer encierros donde solo puedan pasar los terneros pequeños no pasen las madres y en los grupos de animales paridos se pone concentrado o algún suplemento para el ternero con esto estamos buscando obtener mejor crecimiento mejor ganancia de peso en el caso de los animales al inicio desde el día o las semanas de nacimiento de acuerdo a la gránula se me fue la palabra al efecto del gránulo de ser un gránulo grueso va a tener un mejor desarrollo del rumen y vamos a lograr que el animal se haga herbívoro más rápidamente entonces el momento es cuando lo consideramos necesario cuando queremos intervenir en la curva de crecimiento y el efecto siempre va a ser positivo como les decía así siempre medir que el efecto sea positivo y que tengamos ganancia y que sea algo rentable pero no hay no hay restricción al momento de iniciar que vamos a lograr también con esta alimentación en los terneros que la madre se recupere más rápidamente ya sea de leche o de carne o mixta y que reproductivamente esté adecuada para ser preñada con anterioridad a lo normal y que podamos estar cerca de lograr una cría por animal al año lo que les decía reproductivamente también tenemos que pensar en el engorde porque ser eficiente reproductivamente nos va a provocar más kilos terneros más kilos terneros destete más kilos carne al final del ciclo si trabajamos también la parte de reproducción entonces si Joana tiene algo que agregar básicamente lo que quería complementar era eso cuando nosotros buscamos suplementar los terneros debajo de la madre es porque la tradición dice que hasta que la vaca no se desteta no se preña el porcentaje de animales que se preñan antes del destete es muy limitado por dos aspectos por un lado el ternero está mamando la vaca y aunque al ternero ya rumiante porque un ternero de 6-7 meses ya es rumiante por la cantidad de pastos que ha consumido esa leche que consume prácticamente desde el punto de vista nutricional no le sirve de mucho pero la mamá si tiene que estar produciendo leche para que el ternero la chupe y esa producción de leche hace que la vaca pierda condición corporal entonces ese animalito en condiciones así normalitas no se va a preñar hasta que recupere la condición corporal entonces cuando se hace la suplementación del ternero inclusive por debajo de la madre bajo este sistema de click feeding que básicamente lo que busca es que la mamá no se angustie porque el ternero esas mamás que tienen el ternero al pie sobre todo las que tienen cruces e boinos ellas buscan tener contacto con el hijito entonces lo que necesitan es oler al ternero verlo y escucharlo en estos sistemas de click feeding básicamente son imagínense ustedes como una serie de estacas una tras de otra que permite únicamente que el ternero quepa o sea la mamá no se puede meter porque si no la mamá le va a robar el suplemento al ternero pero la mamá lo huele lo escucha y lo ve entonces el ternerito puede entrar a comer a su libre albedrío y la mamá sigue tranquila entonces no va a haber pelea ni angustia para ninguno de los dos y eso va a permitir que podamos destetar los terneros antes si estamos hablando de destetas de 8 o 10 meses podemos estar hablando de destetas de 6 meses o sea me estoy ganando 4 meses de peso en el ternero y me estoy ganando 4 meses de preñez de la mamá entonces eso es lo que justifica empezar a hacer ese tipo de intervenciones desde que el animal está pequeño ok ok bueno ¿cuánto tiempo debe durar el animal con el revalor G? el revalor G dura 120 días entonces la idea es que si nosotros implantamos hoy pues obviamente que tengamos el animal los 120 días para sacarle todo el provecho pero como el implante empieza a trabajar prácticamente las 72 horas después de aplicado entonces si llega algún comprador y se los quiere llevar porque se los lleve no hay problema pero sí tener presente que el implante dura 120 días ok la siguiente pregunta ya si el implante no se realiza antes del destete se puede hacer en cualquier momento antes que edad y peso es recomendable el implante estamos hablando de ponerlo antes del destete para para mejorar la curva de crecimiento pero cuando nosotros estamos hablando de engorde lo que queremos es durante todo el proceso de engorde mejorar la capacidad del animal de absorber los nutrientes entonces nosotros podemos colocar el implante en cualquier momento y como les mostraba en esa curva de re-implante nosotros podemos implementar un programa de re-implante entonces podemos empezar al destete a los 120 días repetimos el implante y obviamente a los 120 días después si hacemos ese cálculo significa que estamos sacrificando el animal más o menos de 22 meses entonces el implante se puede poner en cualquier momento no se perdi si quieres complementar algo no tal vez solo el ejemplo de Panamá que en Panamá hace algunos años empezamos a utilizar el revalor G pre-destete para prever y disminuir la caída post-destete de los animales a edad temprana con excelentes resultados se logró que los animales mantuvieran la curva de ganancia de peso y que la disminución fuera muy baja post-destete con un implante dos meses antes del destete del revalor G y para complementar la pregunta anterior quizás me faltó decir que para efectos prácticos y si queremos mejorar la engorde y de acuerdo a la curva que presentamos Johan y yo la que compartimos el slide que era una ganancias diarias de peso en pastoreo y con una intervención de pastoreo suplementado de un suplemento esto lo estamos haciendo para finalizar nada más tres meses previos al tres o dos meses previos al sacrificio entonces provocamos un mes de acostumbramiento y uno o dos meses de alimentación el mes de acostumbramiento por supuesto que los animales mejoran la ganancia de aire peso pero el efecto más positivo se ve el segundo y el tercer mes entonces podemos hacer una intervención de tres meses al finalizar obtener mejor finalización del animal y con un porcentaje de rendimiento mayor y con mejor calidad de carne también con solo tres meses de alimentación pero en el momento que nosotros queramos alimentar y si no ser rentable dependiendo del tipo de explotación que tengamos podemos hacerlo desde el día de nacido tipo crianza de terneras en lechería ok bueno nos están acompañando algunas personas de Puerto Rico y me parece buena la estrategia porque hay mucha gente ya acá en Dominicana que no quieren utilizar ivermectinas entonces aprovechando que ellos no pueden utilizar esas ivermectinas allá pregunta Rafael Rosado que si hay alguna otra alternativa de programa de desparasitación bueno yo les les presentaba el Panacur como alternativa de desparasitación en los terneros pequeños actualmente ya hay bastantes estudios que respaldan que los animales terneros y a media ceba o de edad intermedia son los que tienen mayor incidencia de parasitismo interno los animales adultos ya son capaces de convivir con los parásitos y solamente hay algunas etapas en las cuales los parásitos se pueden volver problemáticos para ese tipo de animales entonces si no pueden utilizar las ivermectinas pues nos queda la alternativa del uso de los benzin y azoles y dentro de ese grupo entraría a jugar el Panacur que tendría el efecto o el mismo uso en los terneros si son animales de cría hacer por lo menos una intervención a los tres meses si fueran animales de lecho de doble propósito hacer una intervención a los dos a los cuatro y a los seis meses de nacidos y mantener la aplicación del Panacur después de los seis meses cada cuatro meses hasta que completen los catorce o dieciséis meses de ahí en adelante tratar de hacer las intervenciones en el caso de las hembras muy cercanas al parto o idealmente uno o dos días después del parto porque en el momento del parto que hay movilización hormonal que hay dolor por contracciones que hay movilización mineral hay movilización energética la vaca entra en estrés y ese estrés puede permitir que algún parásito que esté presente en el intestino haga fiesta como digo yo entonces se reproducen y generan un ciclo o una aunque suene repetido hay una generación nueva y esa generación nueva pues la que se convierte en infectante para el potrero entonces cuando hacemos la intervención en el momento del parto evitamos esa generación y entonces evitamos la contaminación del potrero y evitamos que la vaca pueda hacer algún cuadro así sea subclínico de un impacto en la producción de leche o de un impacto en su condición corporal entonces pudiera hacer la intervención ahora si pudieran utilizar ivermectinas al 1% también son alternativas sobre todo cuando tenemos animales de potrero y muchos problemas de tórsalo y de garrapatas entonces si tuvieran acceso a ivermectinas del 1% entonces tendríamos que pensar en hacer aplicaciones de esas ivermectinas al 1% justo en las etapas del año donde se necesitan entonces esas etapas del año donde se necesitarían esas ivermectinas es como en los picos de humedad generalmente los picos de garrapatas aparecen justo cuando va a empezar a llover cuando empieza a aumentar cuando empieza a aumentar la el ciclo de precipitación ahí empiezan a repuntar las garrapatas entonces ese debería ser el punto de aplicación de esas ivermectinas al 1% de tal manera que esas ivermectinas de buena calidad al 1% nos ayuden a que los picos de garrapata no sean tan fuertes y no solamente que no sean tan fuertes sino que tengamos que hacer menos uso de baños desparasitantes porque definitivamente en este momento la única forma de controlar las garrapatas es haciendo baños correctos manejo de potreros si hubiera la posibilidad de trabajar controles biológicos pues controles biológicos para nosotros lograr hacer limpieza antiguamente se hacía todo sobre el animal pero si nosotros hacemos cuentas de las garrapatas el 10% están sobre el animal y el 90% están en el potrer entonces si nosotros no hacemos un control integrado no vamos a hacer mayor resultado Bueno nos preguntan si la castración afecta al uso de los implantes Ninguno de hecho los animales castrados responden mejor al implante que los animales que están enteros básicamente cuando se utilizan cuando se castra el animal por un lado la gente relaciona la castración con que los animales dejan de montarse y dejan de fregarse entre ellos pero la castración hace que haya mayor depósito de grasa entonces cuando nosotros implantamos un animal castrado estamos controlando los depósitos de grasa entonces por eso es que decimos que un animal castrado responde mejor al implante entonces no hay diferencia se puede usar tanto en animales enteros como en animales castrados inclusive en hembras el revalor permite el uso en hembras también obviamente hembras de descarte hembras que van para sacrificio no sé Percy si quieres complementar alguna cosa adicional Bueno nada más que el animal castrado al tener los receptores de testosterona libres al llegar el acetato de trembolona que es un análogo sintético la testosterona llega y engancha de una vez entonces el animal aprovecha súper bien el implante y ese quizás lo aprovecha mejor de todos los tipos de animales Ok nos preguntan del uso en ganadería de leche si se puede utilizar Bueno me gustaría aclarar la pregunta un poquito me imagino que preguntan que si se puede usar en ganado de leche en machos de descarte sí o sea machos que no se van a utilizar como reproductores o que no se van a vender como reemplazos entonces si son animales de ese tipo sí se puede usar sí o sea no hay ningún problema y mejora la conformación también de esos animales ustedes saben que los terneros nacidos de ganado ojo este impardo arsha son medio huesuditos entonces el implante también ayuda a que sean un poquito más redonditos entonces pueden tener mejor venta pero el implante como tal si van a ser animales destinados a la reproducción no debiera usarse bueno nosotros los hemos utilizado en vacas de descarte con buen buen suceso con mejoras en la conformación y mejoras en las ganancias diarias y para aclararle a Mari que yo le enredé un poquito la respuesta de la suplementación la idea es suplementar en el momento que sea necesario podemos empezar el día de nacido pero si no queremos hacerlo si la inversión no nos da para ser rentables en ese momento para hacer clip feeding y lograr mejoras en la reparte reproductiva podemos hacer una finalización suplementando también ahora el punto 3% del peso corporal siempre nos va a ayudar no a mejorar las ganancias ni a sustituir el consumo de pastoreo sino para digerir mejor el pasto entonces a veces la recomendación que hacemos es previo a la suplementación para que haya un acostumbramiento para que las bacterias de rumen se acostumbren al concentrado podemos hacer una suplementación previo a la suplementación fuerte una suplementación menor del punto 3% del peso corporal y cuando queremos finalizar los últimos 3 meses hacemos el aumento a 2.5 3 kilos dependiendo de lo que se quiera hacer y la velocidad de finalización que queramos tener ok ¿cómo defino el uso correcto de un implante en un engorde o de un dice ¿qué cantidad o calidad de suplemento lo define? no entendí la pregunta bueno yo lo que interpreto es que o sea ¿qué es mejor tener cantidad de suplemento o calidad de suplemento? ¿con cuál de los dos se desarrolla mejor el revalor? definitivamente que cuando hablamos de suplemento la idea es que el suplemento lo damos porque necesitamos una buena calidad de suplemento porque lo que buscamos inicialmente con el suplemento es mejorar la ganancia diaria utilizar herramientas como el revalor es un complemento ¿sí? o sea si yo vamos a poner los tres ejemplos si yo tengo un buen pastoreo y unos buenos minerales pero resulta que no me no tengo acceso a materias primas o no tengo acceso a concentrado pero quiero mejorar mis ganancias diarias en ese momento yo puedo poner un implante cuando yo hablo de suplemento pues obviamente quiero que mis ganancias diarias sean muchísimo mejores entonces espero que ese suplemento sea de buena calidad y como 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 metabólicamente el animal a veces no tiene la capacidad de fijar todo lo que yo le estoy dando pues obviamente hago la aplicación del implante para asegurarme que la calidad de suplemento que yo le estoy dando el animal lo fije completo entonces va de la mano la idea del suplemento o sea si hablamos así el suplemento va a generar un costo que esperamos tenga un retorno pero si yo hago un suplemento de no muy buena calidad que el animal no va a poder aprovechar pues es un costo que no va a tener retorno no sé para si quieres complementar algo no nada más para para así completar un poquito de acuerdo completamente lo que dice Johanna la idea del suplemento es meter una inyección energética fuerte que como vimos es lo que le hace falta al bovino para engordarse agresivamente y correctamente entonces si utilizamos un suplemento de mediano o baja calidad que no supere en mucho la calidad del pasto recordemos que el animal el bovino es un herbívoro y que la nutrición más barata y el el constituto nutricional más barato es el pasto entonces para que vamos a sustituir el pasto por un componente similar entonces aprovechemos el pasto al máximo y si tenemos que hacer suplementación hagámoslo con algún producto que realmente nos dé la inyección de lo que le hace falta al pasto que es energía y esto lastimosamente como lo presenté en la diapositiva que la universidad de Ayua lo hizo hace años y hizo la investigación esto solo se logra con granos en forma de concentrado bueno para cerrar ya la última pregunta que tenemos es ¿por qué no se puede usar el revalor en becerra lechera? básicamente los 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 implantes si los promotores de crecimiento no se recomiendan en animales destinados a reproducción o sea no solamente estamos hablando de becerras lecheras sino hembras de cría o sea lo que son hembras destinadas a vientre para generar reemplazos no deben ser inyectadas con con promotores de crecimiento porque por un lado pueden producir atrofias ováricas y entonces van a perder la capacidad de reproducción quizás para solo para complementar quizás la pregunta que está haciendo César la hace porque me imagino que algún lado ha escuchado un comentario leído de algunos ensayos que se han hecho sobre animales destinados a reproducción que lo que trataron de buscar fue aumentar las ganancias de riesgo de peso lograr una mejor condición corporal para lograr mejor preñez en los animales en cierta medida estos factores se mejoraron y se dio lo que se buscaba pero un porcentaje de los animales tienen o pueden tender como dice Johanna a sufrir problemas reproductivos per se y completamente irreversibles por el uso de implantes o sea que hay que tener mucho cuidado no es el mercado meta de los implantes y hay que tener mucho cuidado porque podemos estar produciendo un efecto negativo persistente que no es lo que se busca entonces estaríamos perdiendo una novilla o un animal reproductivo que tiene un costo sumamente alto ok bueno muchísimas gracias a todos muchísimas gracias doctor Percy doctora Johanna por acompañarnos nos despedimos de todos nuestros participantes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de arroba mayenganadería en facebook en instagram y que la charla después de mañana estará disponible para que la puedan descargar gracias a todos muchas gracias a todos más bien por el rato que compartieron con nosotros gracias muy amables por su tiempo buen día gracias 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 a todos